Hola a todos y a todas, bienvenidas al canal, hoy os traigo los últimos productos terminados del año Vamos a empezar Bueno, aquí tengo toda la cestita llena de productos terminados, se me han acumulado un montón Hay algunas como este que tiene aquí un poquito, pero es que ya no hay manera de escurrirlos, no salen bien y mira, pues ya los tiro Así que vamos a empezar El primero que os voy a enseñar es este gel de ducha de oliva, es de Mercadona, está bien, es de esta textura cremosa Creo que sale por un euro con algo, con lo cual bastante bien de precio Y sí que repito, cuando suelo ir, suelo pillar el primero que me guste el olor y la textura Los que son transparentes no me suelen gustar tanto, hay olores agradables, pero prefiero los que son así cremosos Otro de los productos que he terminado es esta agua micelar de Garnier Es una agua micelar con la que repito muy a menudo Me gusta tanto el olor como desmaquilla, como me deja la piel Yo luego siempre hago una doble limpieza Este es el primer paso de la limpieza, el desmaquillado Y luego siempre lavo el rostro Entonces es una buena agua micelar y muy baratita, que está muy bien Otro producto que os quiero enseñar es este champú en seco de Batiste No soy especialmente fan de los champús en seco Pero sí debo deciros que es un recurso que me gusta tener ante una emergencia No lo uso todas las semanas siempre para espaciar el lavado Pero si un día no me ha dado tiempo a lavarme el pelo Y todavía, pues evidentemente no simplemente llevo un día sin lavármelo Cosas así, me gusta tenerlo para tener esa opción Este es el de volumen Sinceramente he repetido, he comprado ya el original Que ahora lo vais a ver en un haul Pero es que me da igual que sea el de volumen, que sea otro Repito porque lo tengo, se compra muy a mano Pero la verdad es que no es el producto ideal Yo me gustaría que fuese un producto que no tuviera tanto residuo Pero bueno, lo tiene, es así Y quiero probar alguno de alta gama, de una gama media alta Para ver si realmente hay diferencia con este producto Porque gasto uno cada mucho tiempo Y si realmente hay diferencia, pues me compensaría Otro producto que he terminado, que lo tengo desde hace mucho tiempo Es este aceite de Rituals Es un aceite que yo compré con la idea de que fuera hidratante únicamente Pero es un jabón en aceite Este concepto está muy bien para pieles atópicas como la mía Pero para mí se queda corto No en la hidratación, sino un poquito en la limpieza Creo que además es un bote que, aunque a mí me ha durado mucho Es porque no lo he utilizado asiduamente He ido utilizándolo cuando realmente era una ducha así un poquito Que me apetecía un olor mejor y tal Lo he ido utilizando para eso No me parece que merezca la pena lo que cuesta Pero en casos de tener una piel problemática Como es eso, con dermatitis atópica, cosas así Sí que hidrata un montón Y a lo mejor merece la pena probarlo Si no, pues simplemente es una experiencia de ducha diferente Porque en lugar de un gel convencional Como puede ser este Es una textura aceitosa Que al aplicarlo en la piel Emulsiona ligeramente Pero muy ligeramente Y nada, pues te hace la función del gel Yo lo tengo desde hace un montón de tiempo Ya lo he terminado Ya como veis no me queda nada Lo que resbala Ya no sale el producto Y el envase sí que me ha gustado Que lo que voy a hacer es limpiarlo Para utilizarlo para mi aceite corporal Yo tengo uno de Instituto Español Que me gusta mucho esa marca Os la he recomendado varias veces Y creo que lo voy a pasar a este envase Para que sea más fácil de aplicar De Rituals también He acabado este jabón de manos Que le queda ahí un pelín Pero ya no sale Y no quiero echarle agua Aunque le acabaré echando agua Bueno, este jabón de manos Es de la gama Karma Me ha encantado Me ha gustado una barbaridad Es de los jabones de manos Que más rápido he utilizado Pero yo creo que porque Me gustaba tanto el olor Que incluso me lavaba más las manos Solo por el olor Me ha encantado En la página web he visto Que venden los recambios Para no tener que comprar el envase Simplemente O sea, el dispensador, ¿no? Simplemente el interior El jabón Lo que pasa es que justo De esta gama De la de Karma No está Así que me da lástima Y si no, pues a lo mejor Caigo con alguno Lo que pasa es que son caritos Por ejemplo, los de Zarago Me gustan muchísimo Y salen mejor, mejor De precio que estos Estos son En torno a 10 euros El jabón Entonces Es para un caprichazo A mí este me lo regalaron Para mi cumple Y la verdad es que me gusta Me gusta un montón Y el olor El olor es un olor Muy relajante Muy Como a tomarte un té De hecho creo que lleva té Sí Lleva flor de lotus Y té orgánico Blanco Bueno, me encanta La verdad es que es una gama Que me ha gustado un montón Y el jabón este No sé si repetiré Por darme el capricho Por el olor Pero bueno El jabón muy bien He gastado dos desodorantes De lactobit De estos de rolón Quiero pasarme algunos Algún desodorante De estos que no lleve aluminio He oído que los de Sannex Están bastante bien Y seguramente Pues pruebe con ellos De los que no tienen aluminio Estos me gustan mucho Son muy eficaces Tienen un precio bueno Lo encuentro en todos los Hyper y esto Pero A ver si voy haciendo La transición Hacia esos desodorantes Vale, seguimos He gastado Este esfoliante De Garnier Es un esfoliante Muy básico Cuesta dos euros Con sesenta Le queda aquí un poquito Pero es que sale ya Muy muy mal Y bueno Por el precio que tiene Ya voy a Ya está terminado Es un esfoliante Que me gusta tener Como recurso Lo suelo tener en la ducha Y está bien Sobre todo si tenéis La piel mixta Para mí quizás Sea un poco fuerte Quiero buscar Otro esfoliante Que a lo mejor Sin ser de un precio Demasiado alto Pues también tenga Me esfolie bien Pero quizás No me reseque tanto No sé si lo encontraré Pero este está bien Que contiene 150ml Y sobre todo Eso Para pieles mixtas Incluso grasas Yo creo que os va a gustar Y un precio muy baratito Lo podéis encontrar En Primor, Maquillalia En todo este tipo de webs Que tiene Dragstore Lo encontráis Otro producto Con el que ya he repetido Es esta bruma De Evoluderm Evoluderm Es una marca Que a mí Personalmente Me Pues Me ha sorprendido No daba un duro Por ella Siendo sincera Es una marca muy baratita Pero esta bruma Por ejemplo Es de mis favoritas El spray que hace Ya no lo vais a ver Porque ya no le queda No sale nada Pero es muy de bruma Es muy agradable Creo que cuesta En torno a 2 euros y pico Y Y bueno Es una marca que me gusta Quiero probar más cosas Lo que pasa es que Los exfoliantes Y todo eso Me da miedo Que reseque la piel Y Por eso tiro siempre Hacia sus brumas Que sé que me gustan mucho Terminado otro exfoliante Es este De la marca Detox Skinfood A ver Pero os cuento Este exfoliante Ha sido una de las mayores decepciones Que he tenido este año Os explico Porque El bote es en tarro Yo los exfoliantes De rostro Lo suelo utilizar en la ducha Porque soy un poco desastrosa Y si no me acabo pringando Y me gustó Hacérmelo En la ducha Foliarme toda la cara Igual que el cuerpo Y tal ¿Qué ocurre? Que al ser un tarro En cristal No lo he metido en la ducha No he querido meterlo en la ducha Como es lógico Porque me parece peligroso Lo tenía fuera Con lo cual me ha costado terminarlo La vida inverso El tono es como marrón Y tiene como gránulos La textura es como una gelatina Un poco líquida Entonces Se escurre por todas las partes Mira No sé Pero a mí No me ha gustado Nada Ni el producto En sí mismo Tampoco sentía que me exfoliase Súper bien El olor No me agradaba Es que no tenía Ninguna cualidad buena Hoy se agolpo Y el tarro Pues al final Me parece útil A lo mejor Para utilizarlo Para hacer una mascarilla Casera Para tenerla en el baño O Algún tipo de cosa así Pero no me parece muy útil Para la ducha No Sinceramente No creo que repita Es una marca Que tiene Ciertos productos Que quizá me llaman la atención Pero La experiencia con este No ha sido buena Y no sé Si volveré a caer con algo Por probar Por darle una segunda oportunidad O ya no Vale Más He terminado esta crema hidratante De Deli Plus Es una crema facial anti-edad Con colágeno Y silanol Es De este estilo El bote me ha gustado mucho Porque es un bote De cristal Que lo conserva muy bien La he terminado Muy rápido Hidrataba mucho Olía bien Olía A una cremita Agradable Me gusta más La que utilizo ahora Que os la he enseñado Que esta Creo que con esta No voy a volver a repetir También quizá Pues a ver Es para una piel más madura Pero al tenerla yo seca Pensaba que me iba a funcionar bien No me ha funcionado mal Pero tampoco ha sido Mi predilección Como mascarillas Os voy a enseñar estas tres La primera es esta No lo quiero dar la vuelta Por si queda algo de líquido Es la E-Frim Mask De Too Cool For School Esa es la marca Esta mascarilla me gusta Es agradable Sin más No es la repanocha Pero está bastante bien Dentro de las mascarillas Tissu Es una Buena calidad Yo le daría En torno a un 7 Está bastante bien Luego he terminado Esta Que es de rosa Porque ahora Me ha dado mucho Por este aroma A ver si enfoca Y esta es de la marca Baroness Una mascarilla Que está bien De estas que no notas Nada Extremadamente Pero bueno Bien Para el momento Spa Pues agradable Bastante bien Y luego esta Que me la trajo Una amiga mía Desde Corea He mirado En He mirado en Amazon Y podéis comprar Packs Y esta mascarilla Me ha flipado Es de la marca Mamón Es una mamón Pero no Es de esta marca A ver Si Es de esta marca Es de una esencia Como de rosas Bueno Me ha flipado Es de las mascarillas Que más me ha gustado De todas las que he probado Me ha sorprendido El olor Es realmente De un agua de rosas No se Muy agradable La sensación De como ha quedado La piel Es maravillosa Me ha gustado Un montón Tanto Que he encargado Dos productos Por Amazon De esta marca Uno es en base a aceite Y el otro es de los clásicos Entonces Me ha gustado bastante Ya os digo Que me ha gustado Bastante no Me ha gustado tanto Que Que eso Que he estado Haciendo equipo De investigación A ver si era capaz De encontrar esta marca Solo la he encontrado En Amazon Y en otra tienda Pero que yo no suelo comprar Yo para eso Prefiero comprarla En Amazon Evidentemente Se sube más de precio De lo que vale En Corea Pero Si el producto Me gusta Al final No me importa Que sea un poco más caro Era el pack De 5 mascarillas Creo Unos 15 euros Que bueno Es un poco carete Pero tampoco es de locura Entonces Pues Me gusta un montón Y creo que Hay de más versiones Aparte de esta De agua de rosas Pero bueno Esta es que Me ha enamorado Esta me ha enamorado Vale He terminado Este contorno de ojos De Kiehl's Es el Nignore Recovery Eye Es un contorno de ojos Que la primera Dos veces Tres que la utilicé Me refiero Los primeros Dos o tres botes Que utilicé Notaba muchísimo La ojera Notaba muchísimo La sensación De verme La ojera Mejor Y Ya no es así No sé si es que Mi ojera Se ha acostumbrado O que ha cambiado La formulación Y no me funciona De la misma manera El caso Que no creo Que hoy por hoy Repita con él A lo mejor En el futuro Si porque era un producto Que me funcionaba Pero por el momento No Es de un precio Altito Y Creo que Merece la pena Por ejemplo Invertir en la crema Que he invertido Este año Los resultados Me encantan De esa crema Y de este Es un producto Que no he notado Tanto tanto El resultado A lo mejor Es eso Que llevo mucho tiempo Utilizándolo Debería descansar Cambiar de productos Y luego Retomarlo Y probar a ver He dado Esta Muestrecita De la Super Multicorrective Cream Esta es en la que He invertido Ahora Es la del envase Morado Es en la que He invertido Porque ha sido Una crema Que me ha Alucinado Me ha parecido Una crema Espectacular Me deja el rostro Como ninguna Crema que haya probado Hidratado Pero no en exceso No me saca Como brillos Ni nada de eso Sino no Está como Equilibrada Noto la piel Como rellenita Cuando me levanto Por la mañana La utilizo por la noche Y es como Confortable Maravilloso Así que Nada Con esta He repetido De hecho Me he comprado Ya directamente El tamaño grande Me ha gustado Tantísimo Que he comprado El de 75ml He terminado Esta crema De L'Occitane Es una crema De rostro Muy sencilla Que me ha gustado También Una barbaridad L'Occitane Creo que tiene Unos muy buenos Productos Todo lo que he utilizado Incluidas Hoy me pica Todo lo que he utilizado Incluidas Las cremas de manos Son muy buenas Evidentemente No son productos baratos Pero tengo muchas ganas De probar más Este año me he quedado Con las ganas Del calendario de adviento Pero será Una de las cosas Que a lo mejor El año que viene Pues lo compré Para ir probando Más productos De este estilo Esta me ha encantado Ya os digo Me la regaló Una amiga Para que la probara Y nada Súper bien Muy sencilla No tiene una forma No siento que sea Una crema Que te vaya a aportar Cosas muy complejas Al final Las cremas Yo creo que Son bastante básicas Lo importante Es que Tu sensación Sea agradable Sea confortable Para ti en la piel No te genere Granos Grasa Etcétera Etcétera Pero Que sea gustosa De utilizar Para que la uses Bueno He terminado Estas ampollas De la marca Revuel Son las de Argan Y no me han gustado Nada Yo pensaba Que iba a ser Una textura Mira Aquí no para De salir polvo Pensaba Que iba a salir Ser una textura En aceite Pero Nada que ver Era una textura Como Acuosa Que no sentía Que me hidratase Que no sentía Vamos Como si no me hicieran Nada Pero a la vez Como incómodas De utilizar El olor Tampoco era Especialmente agradable Así que Con esta No repetiré Vale He gastado Este corrector De Kiko Os digo No lo he gastado Del todo Como veis Todavía le queda Algo de producto Pero Tenía otro Para utilizar Y este ya llevaba Mucho tiempo abierto Entonces Aunque es un producto Que me encanta Como se utiliza En una cantidad Muy pequeña Pues he decidido Ya Jubilarlo Y Además Su duración Se supone Que es de 18 meses Porque es un producto En crema A mi me ha durado Bastante más Pero Creía que ya era El momento De retirarlo Y abrir uno nuevo Y me alegro Es un producto Que me gusta Que os lo he recomendado Tenéis una comparativa En el canal Con el corrector En crema De Charlotte Tilbury Yo solo os digo Que es muy interesante Por si queréis pasar A verla Y nada Es un producto Con el que Ya he repetido De hecho Y los dos últimos Productos que os quería enseñar Son estos de Essie Este es un esmalte Normal y corriente Y este es un preparador Una base Para las uñas Os cuento un poco Lo primero El preparador Bueno Me ha encantado Es un producto Que me ha alucinado He comprado ahora De Mercadona Que tiene La misma apariencia El mismo tono No tiene nada Que ver Y cuando digo nada Es nada No deja las uñas Igual No te aguanta La manicura Igual Nada que ver Así que quiero Volver a invertir En este Porque me gusta Muchísimo Ya lo he dejado Porque lo primero Estaba muy denso Y no llego A esa parte Lo he dejado ya Porque esa parte Que queda ese culillo Ya está muy denso Y encima No llega bien El pincel Y el otro Que os quiero enseñar Es este Esmalte Este esmalte Que es en el tono Ayur El tono Es el número 5 Y bueno Es uno de mis Tonos de esmalte Favoritos Este esmalte Lo he repuesto Ya para seguirlo Utilizando Porque me encanta Y lo mismo Ha cambiado Ya la consistencia Porque tiene bastante tiempo Y encima Le queda muy poquito Así que Por eso Simplemente Pues ya Se ha acabado Ya no puedo Escurrirlo más Y ya he repuesto Nada Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Ya sabéis Un like Cualquier duda Si habéis probado Alguno de estos productos Si os gustan también Dejádmelo en comentarios Si habéis Tengo mucha curiosidad Por saber Si habéis utilizado La marca esta De mamonte Que suena muy mal Cada vez que lo digo Pero bueno Tengo mucha curiosidad Por saber si la habéis utilizado O la habéis probado Porque a mí me ha parecido Que merece la pena Espero veros En el siguiente vídeo Adiós Adiós